Ya Cata, vamos, suelta Dale, dos brazos en el pecho, tranquila Dale, tranquila, él te está picatando Yo te tengo, si yo te tengo acá No te vas a soltar, no te vas a soltar No te vas a soltar, no te vas a soltar No te vas a soltar, no te vas a soltar No, pues nos podemos soltar sin que tú nos digas Dale, tus dos brazos Dale, tranquila, no te vamos a soltar No, ni cagando, no No se puede Cata, vamos, que hay un límite de tiempo Ya, ya, ya Ya, ya Ay, que me da una weá demasiado Tranquila, ya Es que me da una weá Dale, hacia atrás, tus brazos en el pecho Yo te tengo acá, yo te tengo acá Tranquila, no te vamos a tirar Dale, más hacia atrás Más hacia atrás, más hacia atrás Más, ya Tú nos avisas, cuando me digas ya No te trates de agarrarte a la grúa, ¿ok? Ya, me detengo así todo el rato y... Sí, y después agarro la cuerda y le alejaste a tu cuerpo Cata, cuando nos avises Ya Ya Dale, ¿sí? Vamos Uhhh Uhhh Ay, me llamo que chato, ¿no? Oh man. Oh. ¡No! 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 ¡Ya, Cata! ¡Mira! ¡Uy, esta hueá! ¡Es la hueá de la brilla! ¿Ya? ¿Cómo hacia atrás? ¿Así? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Brigido! La sensación que lo había sentido antes Dale, vamos Y mira la sensación de que hace Es muy rápido Sentir como que no para acá, hueá Nunca te pega el tirón Porque todo el rato Cayendo, cayendo Y después que sube Como que no, sentir nunca Que te va a agarrar la hueá Cuando me va a pegar el tirón Esta hueá Ya, Cata Muchas gracias Ya